vamos a tirar un popen vamos a ver si hay algo grande allá abajo tirad el popen tirad el popen hay que decirte vamos a ver como el popen vamos a ver como el popen y a diablo, ¿vieron eso? mira eso que clase de ataque le dio un ataque buenísimo ojalá es que no se rompió, no, 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 y a diablo otro ataque más allá abajo diablo, ¿qué hizo? la giga ah, ya clase de ataque le dio lindo, hermano va a coger y me va a enjedar lo tienes que dar jiver vamos a enjedarme ahí va, ahí va vamos a enjedarme tengo que recoger las cañas, wow no te gede, no te gede te manjedas ay, como yo le hago no te gede, no te gede, no te gede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!